Bien amigos ya estamos de regreso en 24 horas regional y siendo la 1 y 30 de la tarde el equipo de Panamericana sorprendió al personal del Centro de Salud Ernesto Elche Guevara en pleno festejo con torta incluida, mientras un grupo de pacientes esperaban para ser atendidos. Este no fue un cumpleaños cualquiera, en un día cualquiera, en una hora cualquiera y mucho menos en un local cualquiera, porque era nada menos que el Centro de Salud Ernesto Elche Guevara, donde todo el personal médico, técnico y enfermero se había reunido en pleno horario de trabajo para esta celebración con torta y gaseosa incluidos. 1 y 30 de la tarde de hoy Panamericana Televisión llegó hasta este Centro de Salud ubicado en la comunidad urbana Justicia, Paz y Vida y al percatarse de nuestra presencia, una tras una de las enfermeras salieron del lugar incluso llevando su porción de torta. Casi de inmediato, Paul Martínez Arroyo, quien se identificó como director de este establecimiento de salud, no tuvo mejor idea de explicar que esta era una forma de festejar los logros obtenidos durante el primer trimestre. ¿Cómo dicen? ¿La celebración del cumpleaños o qué? A ver, esta es la evaluación trimestral de los trabajadores. Ya, cantando feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Se estila esto porque ya acabó la evaluación trimestral. Entonces estamos festejando. ¿Cuál ha sido el resultado de este primer trimestre? Se han coberturado las inmunizaciones, los contones CRED, se han coberturado las vacunas a los niños, controles gestantes. ¿Una estadística de cuántos? Por ejemplo, ¿cuántos niños de 0 a 5 años en cuestiones de iras? Las iras están disminuyendo en su incidencia, las eras están disminuyendo en su incidencia. ¿Pero aquí no se está festejando en ningún cumpleaños? No, no hay festejo porque ya acabó la reunión. Pero mientras ello pasaba, este grupo de pobladores esperaban, ante las ventanillas vacías, sin sospechar siquiera lo que realmente sucedía en el ambiente contiguo. La tarde atiende a la una de la tarde, pero mira, ya más de media hora que estoy acá. Ahí no atiende, no hay nadie. ¿Qué servicios se te va a hacer? Planificación familiar. Sí. ¿Qué le dijeron por no, por qué no lo están atendiendo? No, no dice nada, pero en la mañana vino me dijo que a partir de la una van a atender, ahorita nada. ¿En la mañana usted a qué hora vino? Eso de las diez me dijo ya no hay cupo, vuélvete a la una, a la una empezamos a atenderles y nada. Enterado de este lamentable acto de desatención de la salud de las personas, el defensor del pueblo, Adolfo Ibarra González, se pronunció al respecto sin descartar que de oficio esta entidad inicie las investigaciones del caso. Nosotros no existe justificación alguna de que un centro de salud, sobre todo, que tiene que ver con la atención en calidad a los pacientes que más lo necesitan, porque estamos hablando de gente de pobreza y extrema pobreza, que recurre a estos centros de salud para ser atendido, que simplemente por festejar el onomástico de una persona, tenga que desatenderse a toda esta población por el lapso de varias horas. Definitivamente lo que yo le recomendaría al director, o le recordaría, es de que existen normas que nos obligan a todos los funcionarios del Estado a tener que atender dentro del horario de trabajo. A su turno, el director de la red Valle del Mantaro, Joé García Aliaga, se mostró indignado hasta la cólera por esta evidente falta de respeto con la salud. Esto es una situación que a nosotros no nos deja de sorprender, más por el contrario, es una situación que nos apena, que el personal de salud se esté prestando para realizar celebraciones en horarios de trabajo. Del mismo modo, García Aliaga cuestionó las respuestas hilarantes de su colega, Paul Martínez Arroyo. Escuche bien. Al parecer un tanto que le sorprendieron con las cámaras, no tuvo otro argumento que él de manifestar esto, pero las imágenes, una imagen vale más que mil palabras, hemos podido visualizar que con los cánticos y todo ello, pues se ha celebrado un cumpleaños y no una reunión de evaluación trimestral como él manifiesta. Pero yo quiero ser muy enfático en esto, de que nosotros vamos a ser muy enérgicos. El personal de salud aprende cuando hay sanciones. Lamentablemente esa es la idiosincrasia del peruano, esa es la idiosincrasia del latinoamericano. Si no hay sanciones, no se rectifica. Finalmente el director de la red Valle del Mantaro, aseguró que el presidente regional, Vladimir Serrón, está preocupado por este tipo de hechos renuentes. Saque usted sus propias conclusiones. Gracias por ver el video.